Un grupo económico que hacemos transporte de carga pesada en el sector minero y nada, contarles mi experiencia que con International va muy bien, en el tema de camiones los resultados han sido muy buenos, el tema de post venta funciona muy bien y nada, hemos sacado unos camiones a venta después de seis años y nos ha ido muy bien, contento con la marca, queriendo seguir apostando por la marca, lo primero es un camión confiable, un camión seguro, un camión que me da la certeza de que voy a poder sacar una operación a flota. International aportó mucho a mi operación en el tema de rentabilidad en el consumo de combustible, precios de repuestos asequibles en el momento que lo necesitaba y un precio relativamente de acuerdo al mercado. Bueno, con el nuevo distribuidor que está ahorita en Perú, muy buena, tenemos muy buena relación, están apoyándonos en el tema de post venta siempre que necesitamos. Un socio confiable es una empresa en la que lo puedo confiar, que me va a dar el respaldo cuando lo necesito, que cuando necesite que un camión se me haya malogrado, tenga el repuesto en el momento que lo requiero y el costo de acuerdo al mercado. Tuvimos un evento con un camión que falló la caja de dirección y estando cargada con concentrado de mineral y tuvimos la respuesta muy rápida del dealer en International para solucionar el camión. No hubiera llegado a tiempo a la descarga, lo que significaba un retraso en la entrega del producto que estamos trasladando y una penalidad para nosotros y aparte una pérdida de confianza en nuestro cliente. Bueno, invito a todos a seguir las redes sociales de Juan Rueda. Corporación Almacenera del Norte está en marcha siempre con International. With wadda. Subtitelación de Norte